Con el lema La Cruz Roja Cuenta Contigo, durante los meses de marzo, abril y mayo, se llevará a cabo en el estado de Chihuahua la colecta escolar 2020 de la Cruz Roja Mexicana a fin de recabar recursos para los gastos de las 26 delegaciones que operan en la entidad. Personal de la Cruz Roja sostuvo una reunión con autoridades educativas, así como con docentes y directivos de planteles de educación básica, media superior y superior, con el propósito de solicitarles nuevamente su apoyo para el buen desarrollo de dicha actividad. Esta, digamos, el motor de la Secretaría de Educación, no solo el motor, sino el corazón de cada uno de la Secretaría en beneficio de los servicios educativos del estado.